¡Suscríbete al canal! 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 O sea, literalmente Tabulas un momento Ya le pegas un puñetazo a alguien Venga, hacemos la paz, perrito Te cago un totus muerto ¿Te meto otro o qué? Claro, es que te puede morder Me encanta aroyir, tío, lo hace muy bien Se lo está follando el perro Se lo está follando el perro Escúchame, niña Tu perro le está, creo que quiere bloquear A ver, os explico Vosotros no sabéis lo que es Barcelona Yo vengo de Barcelona y he probado todo ¿Vale? Cuando me ha dicho aquí la señorita Lo de las pirulas Las he probado y no me ha hecho ni mierda Pero te la has tomado bien Me la he tomado perfectamente ¿Cómo te la has tomado? ¿Ciepa lo seco o con agua? Escúchame Sin agua Pero que son por el ano Nooo ¿Me estás vacilando? Nooo ¿Tú me estás vacilando? Se ha ido al baño y todo Pensaba que sí Es por el ano Ha ido al baño y se la ha tomado por la bomba Es como un supositorio Yo he sido Escúchame Yo he sido el timo Que va 20-0 Y tú ha sido Yazuo que va 0-10 ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Mano, que idioma es ¿Qué es eso? Que te car... Que te carri... Os he carrileao Os he carrileao Os he carrileao Y aún así hemos perdido la partida Os he... Os he carrileao Y aún así hemos perdido la partida ¡Pare! Yo quiero lo que quiere Así que venga Baja los dos y a vender A ver, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Por qué hay coches volando? ¿Qué pasa con los coches? Ya me la conté No te la conté No te la conté No te la conté Venga, te la olé ya Ni con té ni miela ¿Qué? Toma, gato ¿Qué quieres descansar, don? ¿Qué quieres descansar? Hay que andar así con cuidado En un callejón La gente se vuelve agresiva Y peligrosa Ahora le morrito Pero como que me está llorando Ahora que me estás haciendo teatro Si antes te caíste del scooter Ha atracado algo Y ahora está haciéndose La víctima Para que le suelte ¿Cómo va? ¿Por qué pido Olivia? Le has pegado Me has tratado Me has tratado Me voy a denunciar Si alguien llora así De verdad Me preocupo Un puntamente de hoy Joselito, ¿estás bien? Joselito, ¿estás bien? Gravidas son dos Sí, sí, sí Son dos días Y más para Vicente Vicente, familia, coño Vicente, Vicente Vicente, Dios mío Vicente Vicente Se va a ahogar Imagínate que estás en el hospital Y llega uno haciendo eso, ¿sabes? ¿Un pilloto? Es verdad Compañero Te dejo y ortea Uff Qué difícil Si me cantas Si me cantas La salamandra Te dejo y ortea Se saca el teléfono Te llama Alejandra A esa ya no lo libran A esa ya no lo libran Me ha gustado Puedes y orte Te dejo Vamos Igual creo que me cagó Porque le compré cinco números Me cobró como cien Y cada uno lo vendía a venta Así que no sé Creo que me cagó una anda Ah, eso es el que vende lotería La vieja chorra esa Deja de robar moto, vieja Bueno, bueno No No, vieja Es decir que no me lo esperaba Es decir que no me lo esperaba Va a volar Uff Y voló para la arbolada Y yo le hice volar Eventivamente Ay amigo Que en ciudad me dio eso, boludo Me hizo sentir que iba en la moto Y me la ponían, guacho Qué feo, boludo Tiene que ligar a un actor De eso del Hollywood Gema para no haber jugado antes Lo hace muy bien, eh El de los pitos Madre mía Madre mía El cuerpo del estado de Marbella Me cago en mis muertos Que tiene un culo Que te echaba los cereales en el ano Te echaba la leche Y te comía el culo a cucharones Fíjate lo que te digo Ostra, ostra, ostra Que viene, ostra, que viene Juega con el niño Él te ha derratado, eh Está desatado, normal Corre, tú corre Las pirulas Esto es lo que tenemos de momento Tenemos pirulas Tenemos 15 pirulas Joder ¿Esto es el suiz? ¿Dónde va este valiente? ¿Qué pasa, macho? ¿Qué pasa, macho? ¡Ah! A tomar A tomar Claro Sí que va armado ¡Va armado! ¡Hombre!